Música Si quieren gritar, que griten Ay, si quieren llorar, que lloren No se me queden callados Porque hay una vena Que hay que vivir en el pasado, que lloran Nada viene donde ir Nada viene donde ir Nada viene donde ir Eso pa'lante Luchando La fórmula La vida Nada viene donde ir Nada viene donde ir Busca lo tuyo Me dejan la pura verdad No te caes del cielo Busca lo Viene donde ir Cuando en la pura me lo dijo Mira a mí La 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 Viene donde a ti Oye mi joven Te he buscado tuyo La 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 Viene donde a ti Echa pa'lante Mira, echa pa'lante Sí La 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 Viene donde a ti Levántate 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 Viene donde a ti No te caes del cielo Busca lo La 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 Oye Llega el fiel Señoras y señores El hombre Los pistoles Blancos y nejes Viene donde a ti Viene donde a ti Tiene que buscar lo suyo, porque si no, le queda suyo. Tiene que buscar lo suyo, porque si no, le queda suyo. Tiene que buscar lo suyo. Tiene que buscar lo suyo, porque si no, le queda suyo. Tiene que buscar lo suyo, porque si no, le queda suyo. Tiene que buscar lo suyo, porque si no, le queda suyo. Tiene que buscar lo suyo. Tiene que buscar lo suyo. Tiene que buscar lo suyo, porque si no, le queda suyo. Tiene que buscar lo suyo. Tiene que buscar lo suyo. Tiene que buscar lo suyo.